Con el objetivo de ayudar a prevenir enfermedades y lesiones, se viene realizando actividades físicas con los adultos mayores que hacen parte del Centro Día Gerontológico. Se invita a quienes aún no hacen parte de los procesos que desde allí se tienen, a que se acerquen y aprovechen de estos espacios. Bueno, el día de hoy la actividad iba dirigida al adulto mayor, que hace parte del Centro Gerontológico, y se realizaron juegos de coordinación y trabajo en equipo. Además de eso se hicieron jueguitos tradicionales como jugo de limón. Las actividades se realizan tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, donde tratamos de hacer varias actividades diferentes para que ellos no se cansen ni no tengan monotonía. El horario es de 10 a 11 de la mañana, siempre acá en el Coliseo Municipal. El trabajo para el adulto mayor es importante en la actividad física, porque les ayuda a prevenir enfermedades y lesiones. Además de eso, no trabajamos solo la coordinación, sino que también trabajamos la flexibilidad. Hacemos cardio y un día a la semana vamos al gimnasio municipal. Hacemos la invitación a todos los adultos mayores que no estén inscritos en el programa de mantenimiento físico o actividad física, a que vengan y se inscriban y que participen de este bello proceso. Y si por alguna razón no pueden venir y aprovechar esos espacios que les brindamos, también los pueden hacer en la casa. Se pueden acercar, yo como promotora o un compañero mío les puede ayudar, mostrar algunos ejercicios para que ustedes hagan en sus casas.